¡Arriba los brazos todo el mundo! ¡A nombre de Geniu, producciones! ¡A la paucar, garro, de Lenzales! ¡Señoras y señores, celebremos los ocho años en todo el Perú! ¡Sí, señores! ¡A manga! ¡Uy, la sorpresa! ¡Levantamos los bracitos, guarach! ¡Y a guarach, 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 guarach! ¡Dónde está la gana más al aire! ¡Arriba los brazos! ¡Los manitos arriba! ¡Con la mano arriba todo, varones y mujeres, varones y mujeres! ¡Varones y mujeres con la mano arriba! ¡El canto espectacular! ¡El arpa de Yamo Amante! ¡Feliz octavo aniversario! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡La manita se mira a Bernal, Marú! ¡Todo varones! ¡El hermoso departamento de Angas! ¡Hoy, aquí reunidos para celebrar juntos los ocho años de trayectoria! ¡A la batrina se mira a Cuevas! ¡Dónde están las mujeres, a ver! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Y los varones, un silbido! ¡Se viene al escenario! ¡El campañón Pacacho! ¡Víctor, vímete! ¡Víctor, vímete! ¡Soy lo para ti! ¡Digente! ¡Sí, señores! ¡A mi hora me ha ido a ser mi vida! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Cómo dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra vez, otra vez! ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba la cerveza! ¿Dónde están los cerveceños? ¡A ver! ¡Feliz aniversario! ¡Víctor, vímete! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Dónde! ¡La certerita! ¡Mamas arriba, mamas arriba! ¡Feliz aniversario! ¡Víctor, vímete! ¡Canina, dicón! ¡Estoy a contarle con la fe! ¡Y vamos a la bienvenida a Víctor, vímete! ¡Con el chorito que dice! ¡Vamos bailando y gozando, tomando así! ¡Y con el chorito que dice! ¡Solo para ti! ¡Vamos bailando y gozando, tomando así! ¡Y con el chorito que dice! ¡Solo para ti! ¡Báiname! 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 ¡Otra vez! ¡Es el canto! ¡La juventud! ¡La aleancia! ¡La calidad! ¡Traitoria impecable! ¡Ocho años en tu corazón! ¡Ocho años disfrutando los éxitos! ¡Es el que llegó de los chulos! ¡Para todo Perú! ¡El caballón me pecho! ¡Víctor, vímete! ¡Víctor, vímete! ¡Solo para ti! ¡Vamos bailando y gozando, tomando así! ¡Víctor, vímete! ¡Solo para ti! ¡Vamos bailando y gozando, tomando así! ¡Víctor, vímete! ¡Solo para ti! ¡Bienvenido a la calle! ¡Víctor, vímete! ¡Sí, sí! ¡Muy buenas noches! ¡Por mí me llevarás! ¡Por favor! ¡Reciben el sonido periodo de Domingo Víctor Pimentel! ¡Yo quiero dar donas a las palmitas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Vamos! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Vamos ya, Juan Manuel! ¡Salud, salud amigos! ¡Y las cheras arriba! ¡Y las cheras arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Sí, señores! ¡Y las cheras arriba! ¡Y las cheras arriba! ¡Vamos! No sé cómo comprender, no sé cómo entender ¡Maldito! Esas sorpresas y amor que tuve contigo ¡Yo no puedo comprender! ¡Apenas nos conocimos! ¡Apenas nos conocimos! ¡Te quiero, te adoro tanto! ¡Lo quito por tu cariño! ¡Dónde está Jalito Pichén! ¡Oye! ¡Fí! ¡Sí, sí! Salud Marina Elga, mi señor es el Duende, soy la Cueva Len Giraldo, para mi amigo Jack, Marco Blas Cano, para mi amiga ¿Quién quiere, quién quiere, para ahí? ¿Para quién, 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 quién? Daisy, salud, salud Daisy ¿Dónde están los amigos de California con Chucas? Y los ratos arriba Una sorpresa de amor tuve contigo Ayer cuando nos conocimos Al mirar tus lindos ojos Te quiero, te adoro tanto Lo quito por tu cariño No sé cómo comprender, no sé cómo entender Esa sorpresa de amor que tuve contigo Apenas nos conocimos Te quiero, te adoro tanto Lo quito por tu cariño ¡Loco! Una más llamo a man De Rurush Este es tu concierto en La Cueva Yani Torres Para mi hermana Pila, madre linda Para mi madrecita linda, madre sueño Bravo Quiñones Para Omar Barreto, gracias Rojo, gracias Jessica Rondán Malina Mercedes Salazar, Eli Cacha, con cariño Los amigos, para los amigos de Quillo, la familia Casio Los brazos arriba, los brazos arriba Los brazos arriba, los brazos arriba Una sorpresa de amor tuve contigo Ayer cuando nos conocimos Al mirar tus lindos ojos Te quiero, te adoro tanto Lo quito por tu cariño Y ese garito fuerte ahora No sé cómo comprender, no sé cómo entender Esa sorpresa de amor que tuve contigo Y como, y como Apenas nos conocimos Te quiero, te adoro tanto Lo quito por tu cariño No puedo olvidarte, flaquita No puedo olvidarte, mi vida Mi corazoncito Te llamo Te llamo Es una sorpresa, vida mía En una mirada nos queremos Lo que nos da miedo Lo quito por tu cariño Lo quito por tu cariño Se salve, no sé cómo Un saludo que tu cariño Y el rey Valerio, adoro está, marcap fait Saca la chela, saca la chela Una cajita y otra cajita Aquí me quedo, aquí me quedo Hasta las cinco de la mañana Saca la chela, saca la chela Una cajita y otra cajita Aquí me quedo, aquí me quedo Hasta las cinco de la mañana Una vueltacita, cajita ya Una vueltacita, cajita ya Una vueltacita, cajita ya Una vueltacita, cajita ya Alan Paukar ¡Salud! Minemos con los éxitos y los gringos Genio Producciones Salud ¡Salud! 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 Madrina Helga ¡Duende! ¡Salud! ¡No soy el disco ¡Salud! ¡Sí, sí! ¡Cintura! Soy la cueva ¡Salud! 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 ¡Caida el Caballero! De Santillanera Monterrey ¡Salud! ¡Geshu! 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 ¡Chato corazón! ¡Salud amigo! ¡Salud! ¡Geradín González! ¡Ana Cauca! ¡El éxito de la calidad! ¡Ciudadria! ¡Es una primicia para ustedes amigos de Guaraz! Con cariño para ustedes ¡Salud! ¡Salud Marco Blascano! ¡Mi amigo Jack! ¡Daisy! ¡Salud! ¡Yachuara! ¡Jaimito Picón! ¡Geshu! ¡Nos mandamos a ver! De noche vengo a verte Amarra tu perro lomo De noche vengo a verte Amarra tu perro lomo Dice que para poniendo A los maridos que tiene Dice que para poniendo A los novios que tú tienes ¡Muyo, Caño, Túnez! ¡Salud! A ti te permito todo Que me beses, que me muerda ¡Ay, Ay, Ay, Ay! A ti te permito todo Que me beses, que me muerda ¡Muyo, Mariano! ¡Ay! Cuando estamos en cama Haciendo la chaca chaca ¡Ay, Ay! Cuando estamos en cama Haciendo el cuchi cuchi Mi favorito, mi favorito ¡Ay, esto es una provincia para ustedes! A ti te permito todo Que me muerdas, me hagas Para tu... A tu trampa y a tu familia ¡Oye! De noche vengo a verte Amarra tu perro lomo ¡Oye! 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 De noche vengo a verte Amarra tu perro lomo ¡Oye! 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 Dice que para poniendo A los maridos que tiene A los maridos que tiene A tus mariachis Dice que para poniendo A los maridos que tiene A tus chachachacas ¡Así! A ti te permito todo Que me besas, que me muerdas ¡Oye! A ti te permito todo Que me besas, que me muerdas ¡Empezamos! Cuando estamos en cama, haciendo la chaca chaca Cuando estamos en cama, haciendo el cuchicuchi A mí no me gusta la carne de huanchaco Pero sí me gusta la mujer del cachaco A mí no me gusta la carne del tocino Pero sí me gusta la mujer del chino ¡Cuidado! 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 ¡ Bitcoin y Bitcoin! ¡No para no bailar! ¡No para no bailar! ¡Gosate, rosate, rosate! ¡Ahí en el mujeres! ¡Damien! ¡Vámonos a Canis! ¡Con cariño para los amigos de Canis! ¡Frontos vamos a Canis! ¡Oye! ¡Vale! ¡Vamos al vallano, hermano! ¡Vamos al vallano, vamos al vallano! ¡Vamos al vallano, vamos al vallano! ¡Vamos al vallano, vamos al vallano! ¡Zapatea, pali, zapatea! ¡Muévanse! 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 ¡Capa y hasta macho! ¡Pito Rivertel! ¡Pito Rivertel! ¡Solo para ti! ¿Y dónde están las chicas? ¡Muchas solteritas! ¡Solteritas! ¡Solteritas! ¡Arriba los brazos solteras! ¡Arriba los brazos solteras! ¡Arriba los brazos solteras! ¿Y dónde están los machazos? ¡Dónde están los machazos! ¡Y dónde! ¿Y dónde están los machazos? ¡Y dónde! ¡Salud, salud! ¡Vean Cris Flores! ¡Vámonos a Wander! ¡Belinda Sarabia! ¡Y Holanda Pimentel! ¡Maglorio Sarabia! ¡Vámonos a Ponto! ¡La familia Pimentel Drago! ¡Arriba! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Marquita Blascano! ¡Salud, chorri! ¡Para el amigo Freddy! ¡Y un río a los chéneos arriba! ¡Y un río a los chéneos arriba! ¡Y un río a los chéneos arriba! ¡Rosano! No pues va, no pues va Vítor ribete, sólo para ti 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 ¡Toma así! ¡Oye tú! ¡Eso sí! Lace a la familia Rodríguez ¡Mamilia Rodríguez! ¡Toma, coma, coma! ¡Toma tu chero! Y es un verdadero honor El estar aquí y celebrar Su octavo aniversario Nuestro gran amigo Víctor Vimendel El Campañón Fafacho